De Epigramagia, Harry Seldon, en su lecho de muerte. El hombre, la historia, es matemática. Eso he creído. Fui relojero del futuro, programador de la misma eternidad. Porque había que medir, pesar, evitar, conseguir, cambiar nada para que cambiase todo. O viceversa, jugar la partida de ajedrez más importante del universo. Prever, sanar, fundar, evitar, fundar de nuevo. No, hipotecar nuestro ahora, para que exista Dios al final de los tiempos. No respirar hoy, barca que dase aire, mañana, y contemplar el desfile desde detrás del cristal. Todo eso hice, y en mi último suspiro, no sé, no sé si me arrepiento. Abrir, abrid la ventana y dejad que entre la vida.